La Secretaría de Seguridad Ciudadana En el Distrito Municipal 11 el día jueves y viernes en el cual hemos procedido a clausurar dos actividades en el cual se encontraban menores de edad. También hemos realizado los operativos en el Distrito Municipal 6-7 en el cual son zonas incidentes de bares, plenocinios, aproximadamente 12 bares clausurados en el Distrito Municipal 7 y en el Distrito Municipal 6 aproximadamente 10. Vamos a seguir realizando estos operativos en los diferentes distritos municipales para tener una ciudad más ordenada y mucho más segura.